Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de AulasDeEspanolOnline.com.br ¿Y de qué voy a hablar en este vídeo? En este vídeo voy a dar la solución del ejercicio con vacío que está proyectado en mi pantalla. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos la frase José Manuel Arroyo, que es un amigo mío, anoche, bla, bla, mucho. Entonces, anoche es un marcador temporal y anoche significa en portugués ontem anoche. Muy bien. Entonces, leerá. No puede ser leerá. ¿Por qué no puede ser leerá? ¿Ok? ¿Por qué no puede ser leerá? Porque si fue ayer por la noche, no puede usar el futuro. Después, yo tengo la palabra leído. Como pone leído, ya está. No pone más nada que leído. No significa nada. Leído. Sería un participio que allí estaría vacío de sentido. Entonces, finalmente existe el fallo o la duda entre ha leído y leyó. Muy bien. Pretérito perfecto. Ha leído. Leyó. Pretérito indefinido. Muy bien. ¿Qué sucede? En la gramática española se dice que anoche es un marcador temporal que me obliga a usar el pretérito indefinido. Con lo cual, la frase queda. José Manuel Larroyo anoche leyó mucho. Entonces, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!